¿Has conocido alguna vez a una persona que parece muy buena y servicial, pero cuando pasa el tiempo te das cuenta de que solo era una mosquita muerta? Escucha este relato hasta el final. Si te agrada, suscríbete y dale like para que me ayudes a que la historia llegue a más personas. Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa. Así que ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta La Mujer de mi Hermano, basado en hechos reales. Estuve dudando en enviar mi historia, pero la verdad la quiero compartir porque pudiera ser que alguno de ustedes estuviera pasando por algo similar. Ya sea de manera personal o con alguien de su familia, para que pueda estar atento porque a veces las personas tienen mucha malicia y saben cómo actuar. Mi nombre es Genaro y esta es mi historia. En la familia somos cuatro hermanos, los cuales nos llevamos muy bien. Jamás hemos tenido algún problema familiar y siempre hay cordialidad y apoyo entre nosotros. Mi madre es viuda. Desgraciadamente, mi papá falleció hace algunos años en un accidente de auto, por lo que nosotros estamos muy pendientes de mi mamá. Si bien ya terminamos la universidad y tenemos un buen empleo, somos agradecidos con ella que tanto nos dio, no solo en lo material, sino todo su amor y cariño. Yo estoy soltero. Tengo 30 años de edad y todavía no he dado el siguiente paso. Desgraciadamente, la vida me ha enseñado su mala cara. A veces, por bueno, mis parejas han sido infieles y mejor termino la relación. Tengo un despacho de diseño gráfico y me va muy bien, que es lo que me permite que apoye a la economía de la casa, ya que vivo con mi madre aún. Así, no está sola. Ella no es tan grande, pero sí pertenece a la tercera edad y prefiero hacerle compañía. Mi hermano mayor tiene 37, el segundo 35 y el menor, Rubén, 28 años de edad. Él había sido muy mala cabeza, ya que cuando nuestro padre murió, estaba en una situación complicada, por lo que se dejó llevar por sus amigos. Abandonó la universidad y empezó a andar en malos pasos. A veces, no llegaba a la casa a dormir y cuando llegaba, estaba alcoholizado y bueno, con algunas sustancias encima. Mi madre, en su desesperación, lo llevó el psicólogo, además de que asistió a terapia ella misma para saber cómo tratarlo y hacerlo entrar en razón. La verdad que fue muy duro para nosotros como familia, ver a nuestro hermano menor en esas condiciones. Pasaron los años y mis dos hermanos mayores se casaron. Sus esposas son muy buenas mujeres, dedicadas de lleno a su familia. Pasaron los años y mi hermano Rubén entraba y salía de rehabilitación. La verdad que daba tumbos de aquí para allá sin oficio ni beneficio, hasta que por fin, algo dentro de él hizo que decidiera dejar esa mala vida llena de vicios, libertinaje y adicción. Logró encontrar un trabajo y además retomó la universidad. Su vida tomó el rumbo que debería de haber tenido. Conoció a una chica muy buena que lo quería, pero desgraciadamente no funcionaron las cosas y terminaron. Después de ese desamor, empezó a entrar y salir de relaciones tóxicas. Terminó la carrera de arquitectura y puso su despacho. Le iba de maravilla. Empezó a ganar un buen dinero, con el cual compró un terreno y construyó su propia casa. Tiene un gusto impecable. Al cabo de un tiempo, nos presentó a una muchacha. Era menor que él, tal vez unos tres años. Su nombre es de Cire. Ella se veía muy amable. Trataba con mucho amor a mi mamá. Con mis sobrinos era magnífica y siempre se ofrecía a cuidarlos, aunque mis cuñadas jamás aceptaron. Una de ellas sentía que de Cire no era del todo buena. Mi mamá tenía el sentimiento de que era una fachada. Desgraciadamente, jamás hicimos caso a su consejo. Nos dejamos llevar por lo que mostraba aquella mujer, que a la larga supimos el porqué sabía cómo enamorarnos. Pasaron un par de meses y anunciaron que iban a vivir juntos. Se nos hizo extraño, puesto que únicamente se habían conocido hacía unos meses. Pero veíamos a mi hermano tan feliz que lo único que hicimos fue apoyar en todo. Cire se instaló en su hogar y todo parecía que estaba de maravilla. Él trabajaba y ella empezó a estudiar fotografía. Decía que siempre había querido aprender eso y mi hermano la apoyaba. Veíamos a Rubén muy bien, estable. Por fin, nosotros creímos que sería feliz y que más tarde contraería nupcias, ya que en verdad, deciré, mostraba un profundo amor hacia mi hermano. Pasaron los meses y se veían muy enamorados. Recuerdo que una noche me senté a platicar con mi hermano acerca de Deciré y él me dijo que todavía no estaba listo para comprometerse. Es decir, firmar un papel que marcara ya la vida adulta. Que quería disfrutar con ella. Que su relación era de tipo noviazgo y que estaban disfrutando al máximo. Yo lo entendía muy bien después de tantas malas experiencias con las mujeres. Por lo que la plática quedó ahí. Recuerdo que un sábado nos invitaron a comer a su casa. Todos fuimos muy alegres a la reunión. Llegamos mi madre y yo. También mis hermanos con sus esposas e hijos. Deciré, nos recibió muy contenta como siempre. Y a la hora de la comida, mi hermano Rubén se levantó y tomó una copa con vino tinto. Y pidió que hiciéramos un brindis. Su mujer estaba embarazada. Todos nos pusimos muy contentos con la noticia. Deciré estaba muy feliz. Dijo que era una noticia inesperada ya que el embarazo no fue planeado. Bueno, al menos no planeado por ambos, cabe aclarar. La tarde siguió su rumbo y todos estábamos felices. Los niños jugando y nosotros platicando. Pero desde ese día notamos algo raro en deciré. Al cabo de un par de meses, aquella chica amable y servicial se tornó un poco altanera y exigente. Le pedí a mi hermano muchas cosas. Quería comprar siempre lo más caro para el bebé, sin importar que fuera o no requerido. Pero compraba ropa muy cara que luego no utilizaba. Cuando iban a visitar a mi madre los domingos, ella quería que la atendieran en todo. No quería mover un solo dedo. Con el pretexto que estaba encinta, puedes pensar que su embarazo era de alto riesgo. Pero no, era de alto riesgo de holgazanería y frivolidad. La verdad, que dio un cambio de 180 grados. Todos nos dábamos cuenta. Todos, menos Rubén. Para él, ella era hermosa, linda, buena. Y necesitaba todas las atenciones porque estaba embarazada. Podrás pensar que estoy poniéndole de mi cosecha. Pero no, realmente así la veía él. Con un amor ciego. Recuerdo perfectamente que un día nos invitaron a comer a su casa. Mis dos hermanos casados no pudieron asistir. Solo fuimos mi madre y yo. Ella nos recibió... bien. Mi hermano muy atento, claro. Nos dijo que deciré si había esmerado en hacer la comida. Y que esperaba que lo disfrutemos. Entonces, yo fui a tomar una bebida al refrigerador. Pero me percaté de que deciré le estaba poniendo un condimento a la sopa. A mí se me hizo raro porque cuando ella me dio, lo guardó rápidamente. Le pregunté que qué era eso. Ella me dijo que era un condimento que llevaba la sopa. Yo no sabré mucho de cocina. Pero lo que sí sé es que una sopa de verduras no lleva condimento especial. Por lo que me acerqué a mi madre y le dije en secreto que no comiera la sopa. Que diga lo que quiera. Pero que no lo comiera. Cuando nos sirvió, dejamos la sopa a un lado. Bueno, dimos algún pretexto como que preferíamos comer la carne asada y cosas así. Pero mi hermano se la comió completa. Al final de la comida, nos dio unos postres. Le encantaba hacer pies y panes. Los comimos y nos tomamos un café. Pero ya de regreso a la casa, me empecé a sentir mal. Tenía muchos dolores de estómago. Y además, empecé a tener fiebre. A raíz de este incidente, deciré, iba seguido a ver a mi madre. Llevaba algunos postres que hacía. Pero me percaté de que cada vez que comía uno, enfermaba. A mí se me hizo muy extraño. Por lo que tomé la decisión de evitar comer las cosas que nos trajera. Al cabo de unos meses más, nuestra sobrina nació. Jimena. Era muy linda puesto que tenía facciones de ambos. Ella era una mujer bonita, se podría decir. Pero creo que más que bonita, se sabía arreglar. Este hecho marcó una línea muy determinante en la relación con ella. Ya que quería que todos y cada uno de nosotros le sirviéramos. Al grado de que al nacer la pequeña mediante cesárea, deciré, no quería levantarse de la cama. Y podrán pensar que exagero. Pero realmente se quedó en la cama dos meses. Su madre iba a ayudarle con la recién nacida y también mi madre. Además, le pidió a Rubén que contratara a una enfermera para que atendiera a la bebé y a ella. Mi hermano la llevó al médico porque ya era mucho tiempo que estaba en cama. Y el médico le dijo que lo que estaba haciendo era una locura. Que podría atender a su hija. Y que necesitaba caminar para que tuviera una buena recuperación. A los dos meses del nacimiento de su bebé, se levantó de la cama, habiendo perdido las etapas más lindas de un recién nacido. Sus primeros baños, darle pecho y sí, cambiar pañales. Porque esas experiencias forman un vínculo con los pequeños. Y son recuerdos que uno se llevará a la tumba. Mi hermano cada vez se desvivía más por ella. Trabajaba todo el tiempo para poder darle lo que pedía. Porque sabía pedir muy bien. Le tuvo que poner un chofer porque decía que se ponía nerviosa al manejar con la niña. Mi hermano no quería porque era un gasto extra, pero... Ella, con tal que lo hiciera, chocó el coche. También, contrató a una nana y a una persona para que hiciera el aseo. Porque decía que no podía ella sola y que necesitaba ayuda. Mi hermano ciego le daba todo. Pero la familia pensaba que eso estaba mal. Incluso, mis otras cuñadas, al salir del hospital después de dar a luz, hacían su vida por ellas mismas. No dependían de nadie. Si bien, habían personas que ayudaban un poco con el aseo, mis cuñadas se encargaban de sus hijos y, además, no solo tenían uno. Deciré empezó a ser muy grosera con mi madre, al grado que le empezaba a ordenar o a levantar la voz. Pensaba que era otra empleada. Era muy desagradable al extremo que una vez la tuve que parar en seco. Esa actitud déspota y malagradecida la tenía muy bien escondidita. En una ocasión, nos invitó a todos a comer a su casa. Yo no quería ir. Pero mi madre me dijo que fuéramos, que deberíamos poner de nuestra parte. Llegamos y nos recibió bien. Pero cuando llegaron mis sobrinos, ella les empezó a tratar muy mal, lo regañaba. La verdad, que una de mis cuñadas le marcó un alto y se tuvieron que retirar de ahí. Mi hermano Rubén trató de aminorar la situación. Sin embargo, el conflicto ya estaba hecho. Les dije que necesitaba ir al baño. Mi cuñada me dijo que fuera el de su recámara porque el de visitas estaba descompuesto. Y al entrar a su sanitario, me percaté de que su clóset estaba medio abierto. Y habían varios vasos con agua y unas figuras. Yo curiosamente abrí un poco para ver qué era. Y me di cuenta de que era como un altar. Tenía algunos santos, unas muñecas de tamaño miniatura y unos pequeños frascos, además de una bolsita negra. Ella, al ver qué tardaba, fue a verme. Me tocó la puerta y yo inmediatamente abrí. Sin pena alguna le pregunté. Le dije que estaba entreabierta la puerta y que vi que tenía algunas cosas extrañas. Ella me dijo que hacía un par de años se había iniciado como bruja chamana, según ella. Y que su intención era hacer trabajo solo para la prosperidad de la familia y para ella. Pero a mí se me hizo muy extraño. Yo creo que esos polvitos eran porque le estaba haciendo algún trabajo a mi hermano y por eso lo tenía atontado. Salí a la reunión y al cabo de un rato más, mi madre y yo nos despedimos. Al subir al automóvil le conté a mi madre lo que había visto. Ella me escuchaba atenta y me dijo que era muy posible que estuviera haciendo algún trabajo de brujería, porque el nivel de amor ciego de mi hermano hacia ella era demasiado. Te preguntarás si me sentí mal después de comer su comida. Efectivamente tienes razón. Tuve unos dolores espantosos. Mi madre me dio una medicina para que desaparecieran. Pero yo ya estaba muy molesto y decidí tomar cartas en el asunto. Al par de días invité a Rubén a comer. Ahí me sinceré y le conté todo lo que veía. Todas las cosas que hacía su mujer. Él me escuchaba pero simplemente parecía que le entraba por un oído y salía por el otro. Cuando Jimena cumplió unos seis meses de edad, mi cuñada empezó a salir por las noches. Le decía a mi hermano que tenía reuniones con amigas o que iba a ver a su madre o cualquier otro pretexto. Él, sin importar lo que dijera, decía que sí. Parecía que mi cuñada tenía una vida de soltera. No podíamos creer el nivel de aceptación de estos hechos. Entonces conseguí el dato de una señora que hacía trabajos de brujería. Blanca y negra. Me decían que era muy buena por lo que fui. Le conté mi situación. Aquella me escuchó y me dijo que llevara a mi hermano. Que era necesario que fuera él mismo. Con varias mañas, llevé engañado a Rubén a que le leyeran las cartas. Y lo que le dijo la bruja era increíble. Mi cuñada, antes de conocer a mi hermano, era una mujer de la vida galante. Que había decidido, a como de lugar, conseguir un marido para que la mantuviera y que le diera dinero para todos sus caprichos. Que además, como mi hermano había sufrido mucho y tenía la necesidad de dar amor, fue una presa fácil para ella. Que como estaba muy corridita, sabía cómo manipular. No solo a los hombres, sino también a sus familiares. Que hacía brujería para que estuviera ciego y le diera lo que deseaba. Además, que como mujer sin escrúpulos, hacía brujería para que la familia no se metiera en la relación. Por eso las comidas y los postres. Que ella se había embarazado a propósito para poder conseguir una manutención por muchos años, aunque se separaran. Que no había querido casarse porque sabía que la ley protege a las concubinas. Y que era mejor no dejar un papel de por medio. La divina seguía y seguía con la lectura. Yo estaba no asombrado porque me imaginaba la clase de calaña que era mi cuñada. Pero triste por mi hermano. Ya que él jamás pensó que su relación fuera por conveniencia. Una brujería por interés. Una brujería maliciosa. Salimos de ahí y él estaba devastado. Por lo que al llegar a su casa, la enfrentó. Le reclamó absolutamente todo. Ella le rogaba y le decía que era mentira. Que no le dejara por la niña y porque ella lo amaba. Y mi hermano, desgraciadamente, le creyó. A las dos semanas, Rubén despertó un sábado por la mañana y dio que no estaba de Ciret. Pensó que había salido con la niña, ya que ese día, tanto el chofer como la servidumbre no asistían a su casa. Pero al paso de un rato, la llamó por teléfono y ella lo tenía apagado. Él, desesperado, le marcó a sus suegros. Ellos tampoco contestaron. Tomó su auto y fue a la casa de sus suegros. La madre lo recibió. Le dijo que se había ido de la ciudad y que ya no quería nada más con él. Que le hablaría a un abogado para que organizaran lo de la manutención de la pequeña. Rubén estaba muy triste, por lo que me llamó. Dijo que necesitaba de mí y que estaba a punto de regresar a los vicios. Que el no tener a su hija le partía el corazón. Inmediatamente fui a verlo y me quedé con él un tiempo mientras revisaban la situación legal. Mi cuñada le pidió una buena suma de dinero para que pudiera ver a la niña. Además de una casa y servidumbre. Él se la pasa trabajando para poder salir adelante. Llenando ese vacío con esfuerzo y trabajo para no caer en los vicios. Y ella sale continuamente a bares y lleva una vida descarriada. Siente que tiene asegurado algunos años porque también consiguió que le dieran a ella una mensualidad. Para así no trabajar y dizque quedarse a cuidar a la niña. Ahora, vivimos con el miedo de tanta gente malintencionada y abusiva. Me cuesta mucho trabajo enamorarme porque siento que me van a traicionar. Prefiero dedicarme al trabajo y sí, conozco personas, pero no me precipito. Me doy tiempo para conocerlas porque cualquier otra deciré podría estar disfrazada y pueda robarme la felicidad. Gracias al suscriptor por la confianza. Si te ha gustado el relato, rápidamente dale clic al botón rojo y suscríbete para que tengas mucha suerte y conozcas más de mis historias, las cuales redacto para que sean originales y diferentes. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo? ¡Gracias! ¡Gracias!